Si no quieres abrir los ojos, no veas este vídeo. Este vídeo va a cambiar tu vida, va a cambiar tu vida para siempre. Estate muy atento y mirad hasta el final. Antes de empezar con la instrucción de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Llave, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola, almas imparables. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esa tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia, porque siempre digo que no fallan los principios, fallan las personas. Y piensa en ello, principios mentales. El universo es mental, lo que piensas se manifiesta, te digo, en la saga de la voz de tu alma. Mira, los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta. Piensa en ello, ¿vale? Miles de personas, de grandes maestros, lo han dicho a lo largo de la historia, muchos de ellos tan antiguos que no tenían conexión entre ellos. Y sin embargo, en distintas culturas del mundo, ha llegado la misma información exacta y correcta. Nosotros somos los creadores de nuestras vidas, nosotros creamos nuestra vida pensamiento a pensamiento. El pensamiento son cosas, las cosas que pensamos se manifiestan, decía Buda. Somos el resultado de lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Todo lo que hemos pensado se ha materializado. Esa es la gran realidad. Y si tú pudieras mirar para atrás en el tiempo, tus pensamientos dominantes han acabado manifestando una realidad en tu vida. Hoy, lo que tú estás viviendo hoy, tu nivel económico, tu nivel de salud, tu nivel de energía y vitalidad, tu nivel de relaciones, es el resultado directamente proporcional de la calidad de tus pensamientos dominantes en el pasado. Dicho de otra manera, y quiero que escribas esto aquí abajo en los comentarios. Vamos a hacerlo interactivo. Tu presente es tu pasado materializado. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Mi presente es mi pasado materializado. Entonces, si tú quieres cambiar tu futuro, debes cambiarlo en el presente. Por eso, el único lugar donde vas a cambiar tu vida es en el presente. Y por eso, cuando Moisés, en esa cueva, le preguntó a Dios cuál era su nombre, dijo el yo soy. Fíjate que el yo soy es un verbo presente. No es yo seré. No es yo fui. Tú no puedes cambiar tu vida desde el futuro ni desde el pasado. Solo desde el presente. No es el Dios yo seré. No es el Dios yo fui. Es el Dios yo soy. Aquello con lo que tú te identifiques todo el tiempo. Aquello que tú encarnes, personifiques todo el tiempo, eso es lo que vas a experimentar y vas a vivir en tu vida. Aquello con lo que tú te identifiques, el yo soy. Yo soy. ¿Qué te dices a ti mismo que eres? Yo soy pobre. Yo soy feo. Fea. Yo soy gordo. Yo soy gorda. ¿Por qué? Y entonces, después de esos yo soy, empiezan las justificaciones con un porqué. Yo soy pobre porque... En mi familia siempre hemos sido, porque vengo de este país, ¿qué tal? Porque... Yo soy gordo porque, claro, genéticamente en mi familia tenemos esto. Es que siempre tomamos... Yo me enfermo siempre porque, claro, es que, claro, en mi familia somos débiles genéticamente. Y hay este problema y ha pasado siempre, le pasó a mi tal... Aquello con lo que tú te identifiques. El yo soy. Y todas las justificaciones que pongas detrás, que son por qué, todo eso está configurando tu sistema de creencias. La creencia crea. Quiero que escribas esto aquí abajo también. La ley de la vida no es la ley del deseo, es la ley de la creencia. Escribela aquí abajo en los comentarios. La ley de la vida no es la ley del deseo, es la ley de la creencia. Si todo el mundo que deseara algo se cumpliera, el mundo estaría lleno de gente feliz. No habrían envidiosos, no habrían haters, no habría gente amargada, no habría gente criticando, no habría gente chismorreando. Porque todo el mundo que hace eso es gente infeliz y es infeliz porque no es capaz de cumplir sus sueños y sus anhelos del alma más profundos. Así que, si todo el mundo que deseara cumpliera sueños, el mundo estaría lleno de gente triunfadora, cumpliendo sueños, alegre, feliz, contenta de vivir la vida de sus sueños. Lamentablemente no es así. La ley de la vida no es la ley del deseo, es la ley de la creencia. Tú no obtienes lo que quieres, tú obtienes lo que eres, el yo soy. Tú no obtienes lo que deseas, tú obtienes lo que crees. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Tienes que hacerlo interactivo porque al escribirlo, todo eso se mete en tu cerebro, en tu mente subconsciente. Yo no obtengo lo que deseo, yo obtengo lo que creo. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Yo no obtengo lo que deseo, yo obtengo lo que creo. No obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres. ¿Es tan importante esto en la vida? ¿Tan importante? Entonces, dicho de otra manera, necesitas cambiar tu creencia. ¿Cómo le llamaba esto el metafísico más importante de toda la historia de la humanidad? El gran metafísico Jesús de Nazaret. Olvídate del personaje religioso que te han vendido. Jesús no fundó ninguna religión. Es la mentira más grande de la humanidad. Sin embargo, sí fue el hombre más importante de la historia porque marcó un antes y un después. Estamos en el año 2022. ¿Después de quién? Después de él. ¿Por qué? Porque ha sido el hombre más importante. Tan grande fue que la historia le dedicó un antes y un después. Ahora, a él, este poder de la creencia le llamaba fe. Y una vez más, la fe no es creer en la iglesia. La fe no es creer en Dios. La fe no es creer. La fe es creer en sí mismo. ¿Qué significa esto? Describe San Pablo en la Biblia ¿Qué es la fe? La fe es la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Convicción y certeza y expectativa es la triada que hace que tú puedas manifestar cualquier deseo. Aquella cosa con la que tú te identifiques yo soy porque es la expectativa que tú tienes de la vida. Es tu certeza interna de lo que tú eres. Es tu convicción de lo que no ves pero sabes que eres. Y eso es lo que vas a acabar viendo. Porque no necesitamos ver para creer. Ese es el camino de la mediocridad. Ahí es donde están la mayoría de los seres humanos. Necesitamos creer para ver. El camino de la realización personal. El camino de la transformación personal. El camino de la realización de todos tus sueños en la vida es el camino de la creencia. El camino de convencerte a ti mismo que eso es real y que es posible para ti. No convenzas a la gente. Convence a tu mente. Porque si entra en tu mente entra en tu mundo. No convenzas a la gente. Pasamos demasiado tiempo convenciendo a la gente de que nosotros queremos esto y que voy a lograr esto y que voy a hacer esto y que esto es real y que estos principios son reales y que no sé qué. Estás perdiendo el tiempo y la energía en lugar de enfocarla en lo que quieres lograr. Decía el conde maestro de Saint Germain donde va la atención va la energía y en eso me convierto. ¿Dónde está tu atención la mayor parte del tiempo? Eso es un ejercicio del despertar de conciencia. Aprender a desviar la atención desde lo que no quiero a lo que quiero. La mayoría de los seres humanos están dormidos entonces son dominados por sus mentes y sus mentes como mecanismo de supervivencia que es les enfoca hacia lo malo. Por eso son adictos a informativos de televisión a la televisión a la radio a la prensa escrita a los periódicos son adictos a todo eso. Ahí no hay nada bueno. Todo es negatividad. Desde ahí no puedes crear tu vida. Desde ahí solamente eres un consumidor pero no un creador. Te están diciendo cuál es la realidad. y esa se convierte en tu realidad. En cambio cuando tú ignoras todo eso decía Jesús de Nazaret si no os abstenéis del mundo no podréis entrar en el reino. La gente más exitosa ignora lo que los demás dicen que es la realidad y ellos mismos construyen una versión de su realidad que es en la que viven. Por eso verás que todos vivimos en el planeta Tierra pero no todos en el mismo mundo. Dentro del planeta Tierra hay gente enferma y gente sana gente pobre gente rica gente con desamor y gente con amor y la única diferencia no es el destino. Tú no estás destinado estás programado. Si cambias la programación cambias completamente tu destino. La única diferencia es como ellos se han abstenido del mundo y de toda esa porquería que el mundo te quiere hacer creer que hay y crear tu propia versión del mundo y enfocarte obsesivamente y divinamente en esa versión de tu mundo. ¿Por qué? Porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Tu atención está en tu preocupación o tu atención está en tu ilusión en lo que quieres. Esto va a ser un cambio radical en tu vida y si consigues desviar tu atención de lo que no quieres a lo que quieres y como explico en la saga de tu alma repolarizar la situación del negativo al positivo este vídeo cambiará tu vida y seguramente sea la enseñanza más importante de tu vida. Así que bueno compártela por favor con la gente que creas que le puede ayudar. Acuérdate suscríbete a este canal si no quieres perderte el resto de vídeos y activa las notificaciones y la campanita así YouTube te podrá avisar mañana viene otro vídeo súper poderoso y si quieres ir un paso más allá y quieres que te enseñe y quieres que sea tu mentor en todo esto entonces te espero en el interior de las páginas de la saga de la voz de tu alma como es son 12 tomos en tapa dura y del nuevo entrenamiento de supraconciencia la gente está alucinando con este recomiendo estudiarlos en conjunto el único lugar donde los tienes es en la web te voy a dejar aquí abajo en la página web pero enviamos a cualquier parte del planeta con la empresa DHL y en pocos días lo recibirás en tus propias manos y empezarás a estudiar te ahorrarás uno de mis estudiantes y un maestro del mundo cuántico sin más espero haberte inspirado con este vídeo espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao hola chicos mirad esto os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada es que es verdaderamente espectacular mirad hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis os lo voy a enseñar aquí en el curso de supraconciencia cuando tú entras en lo que es la plataforma online veréis hay aquí en la parte de historias reales practicando principios de supraconciencia este curso ahora mismo tiene 286 lecciones pero sigo subiendo lecciones a diario vale muchas veces me preguntáis ¿cuál es el entrenamiento más importante que hay de la atracción y tal? no lo había así que lo he creado vale pero os quiero enseñar una cosa ¿sabíais que la gente más que tiene mejores resultados del planeta todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia? mirad esto Michael Jackson debía su éxito a estos principios mirad ¿sabíais que Michael Jackson se puso como como objetivo vender más de 100 millones de copias de thriller y mirad lo que hacía cada vez que se registraba en un hotel cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño mirad esto está lleno de frases mirad él se escribía se escribía todo mira seré mágico son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios el espejo del dormitorio de Michael Jackson estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros quiero que veáis que realmente realmente los principios funcionan una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar un millón a la semana de dólares en ese momento o sea que la gente más exitosa del planeta practica estos principios el resto no mirad programa mental de pensamiento y de subconciencia para ser el mejor Michael Jackson entonces él se creaba su propio mira confianza fe tal en su cabeza y la ¿cómo se llama? la firma de Michael Jackson entonces quiero que entiendas que todos estos principios son reales bueno todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de subconciencia que como siempre te digo es espectacular te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo de hecho fíjate aquí bueno está toda la parte teórica práctica etcétera y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción de principio del mentalismo de cómo manifestar tus sueños de cómo manifestar tus deseos de cómo atraer lo que sea que quieras atraer de cómo practicar todo esto entonces funciona de verdad